. Nunca lo habíamos conocido con el gobernador acá. No tengo ningún compromiso con ningún político. Ya lo conocemos a través de estos trabajos. Me gusta reírle cuando dice que me gusta caminar. Decirle, oiga, a ustedes, yo los conozco, ¿por qué hacen esto? Todos los locos tenían su fuerte. Ese fuerte tenía que ser respetado. Música 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 Música